Caen los recuerdos como gotas de lluvia salpicando las horas Revivo los momentos hundido en mi silencio Repaso nuestra historia y lleno de culpas me pregunto en que fallé ¿Cuál fue mi error? Soy un alma sola, cada vez más sola Voy y vuelvo por la vida sin hallar una salida Para huir de mi dolor Soy un alma sola, cada vez más sola Porque tú ya no me quieres porque nadie me comprende Vivo huérfano de amor Caen los recuerdos como gotas de lluvia imagino tu sombra Te acercas y me besas y siento madres selvas Abriéndose en mi boca Y lleno de culpas me pregunto en que fallé ¿Cuál fue mi error? Soy un alma sola, cada vez más sola Voy y vuelvo por la vida sin hallar una salida Para huir de mi dolor Soy un alma sola, cada vez más sola Porque tú ya no me quieres porque nadie me comprende Vivo huérfano de amor Soy un alma sola, que vive huérfano de amor Soy un alma sola, que vive huérfano de amor Soy un alma sola, que vive huérfano de amor Soy un alma sola, que vive huérfano de amor Soy un alma sola, soy un alma sola Soy un alma sola, sola, soy un alma sola